va a ser meteorológica a detalle donde el termómetro ya reporta los 17 grados centígrados aquí en el centro de Monterrey, justo como se lo pronosticamos desde la noche de ayer se presentaron fuertes precipitaciones, incluso hasta acompañado de granizo en diferentes sectores aquí en Monterrey, acompañado de actividad eléctrica y también fuertes rachas de viento para el día de hoy tenemos el viento a los 3 kilómetros por hora es importante destacar que todo esto ha sido ocasionado por el sistema frontal número 7 de la temporada que abarca Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, lo que deja la masa de aire frío donde podemos observar la humedad al 69%, la presión atmosférica 1.023 milibares y la probabilidad de este pronóstico de lluvia en un 60% al momento de salir de casa hay que cargar alguna sudadera, algún paraguas y sobre todo pues organizarnos con estas frescas temperaturas como podemos ver en la imagen en el área metropolitana de Monterrey hay valores desde los 14 para San Pedro, Santa Catarina también Santiago reportando los 13 de 16 a 17 para Monterrey Escobedo, San Nicolás, también para Guadalupe, Apodaca, Cadereyte y Juárez ya reportan 17 grados centígrados y también con esta evidente nubosidad para esta tarde la temperatura como máxima será a los 16 estará el valor entre 16 a 17 pero definitivamente no sube la temperatura más de estos grados, bueno ya que le comento porque por la noche descenderá a los 15 con evidente nubosidad para el día de mañana mínima de 13, la máxima será de 20 condiciones de cielo medio nublado, es lo que se destaca estos días que bueno serán mínimas de 13 a 14 desde hoy para este día de viernes que es mañana, sábado y podemos observar la jornada de mañana viernes amaneceremos a los 13 grados centígrados condiciones de cielo medio nublado a las 12 marcará el termómetro a los 18 y la máxima será de 20 por la noche descenderá a los 15 con muy escasa nubosidad el panorama para esta semana como lo podemos ver con atención estas son las condiciones mínimas de 14 y 17 y desde aquí tenemos la información meteorológica quédese con nosotros y continuamos con este cielo completamente cerrado y la probabilidad de precipitación en un 50% es importante tomar todas las precauciones necesarias al momento de manejar, el pavimento se encuentra resbaladizo y también abrigarnos muy bien porque continúa el descenso todo es ocasionado por el sistema frontal número 7 lo que podemos observar que para el día de mañana tendremos una temperatura temperatura como mínima de 13, la máxima no sube hasta los 20 entonces será muy similar a la del día de hoy pero poco a poco se irá despejando el panorama si revisamos para la semana tendremos mínimas de 14 pero las máximas se irán recuperando entre 16 a 17 hablamos del día domingo, lunes y martes y las temperaturas ya para el martes será de 27 grados centígrados con condiciones completamente soleadas y despejadas ya se siente este clima de otoño, de invierno